Hola, soy Patricia Tello y en menos de un minuto vamos a organizarnos implementando nuestra oficina con cosas que tenemos en nuestra propia casa. Tengo este servilletero que lo estoy utilizando para colocar mis sobres o mis cuentas. Estas latitas de velas donde coloco los clips o pines para mi corcho. Y las tarjetas que yo no uso las reciclo haciendo notitas o recordatorios con nombres para mis invitados en la hora de la cena. Esta lata de té la uso para colocar los lapiceros y esta otra para poner las cintas coche y las tijeras y siempre atenderlas a la mano. Soy Patricia Tello, espero que les haya sido útil. Recuerda, hazlo tú mismo. Nos vemos en el próximo tío.